¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primero de ellos es Borderlands 3, un auténtico imprescindible para todo amante del shooter looter. Es decir, te gustan los juegos de disparos y lootear todas esas cositas de colorinas que sueltan los enemigos constantemente, Borderlands 3 es tu juego. Y sí, este juego está actualmente gratis con PlayStation Now, pero al igual que ha pasado con otros juegos, creemos que este acabará estando en los dos servicios. El segundo juego de nuestras predicciones es Mortal Kombat 11. Este es uno de los juegos de lucha más laureados de la pasada generación y para muchos la obra cumbre de Netherrealm. Llegó al mercado en marzo de 2019 y fue un gran éxito en ventas, no es para menos, y si lo habéis jugado sabréis que es una auténtica joya en lo jugable y también gráficamente. La historia además es muy entretenida y el elenco de personajes es considerablemente amplio. Y dado que se acercan las vacaciones para los estudiantes, apetece quedarse en casa por las tardes a echarse unas partidas con los colegas sin preocuparse por los exámenes u otras cosas, ¿verdad? Y por último, hemos querido mencionar un indie y no es otro que Death Therese. De nuevo, como Borderlands 3, Death Therese estuvo en PlayStation Now, pero ya no, y creemos que sería genial que lo ofrecieran ahora con PlayStation Plus. No os dejéis engañar por sus gráficos pixelados o su jugabilidad aparentemente simple. Es un juegazo y uno de los mejores indies y de los mejores roguelikes en muchos años. Y esto es todo por hoy. ¿Creéis que acertaremos alguno? No olvidéis comentar vuestras predicciones en la caja de comentarios y así participar en el sorteo de 12 meses de PlayStation Plus. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.